Esto arranca en 3, 2, 1, calle 7. Inician los aros verticales, segunda competencia por 200 puntos, esta vez para el equipo amarillo. Y quien tiene la primera oportunidad es Andrés Gil. Vamos a ver cómo será el desenvolvimiento de cada uno de los competidores de la fiebre amarilla, tomando en cuenta que los rojos lograron dar 10 campanadas en la parte inferior de sus televisores. Pueden ver el conteo regresivo del reloj, que indica que empezaron con 6 minutos, pero ahora ya quedan poco más de 5 minutos con 30 segundos. Y Andrés Gil da la primera campanada en 30 segundos, muy rápido Andrés Gil. Vamos a ver a otra competidora que es sumamente rápida, veloz, lo ha demostrado muchísimas veces, la gata chorrerada Sara, que se dispone a subir. Recordemos que los aros verticales es una competencia en donde requieres mucha fuerza de brazos, espaldas, piernas. Es importante lo que acaba de hacer acá la gata, tocar con el pie, por lo menos el último aro o el aro superior, para poder continuar por el circuito. Si no, incurriría según la falta y tendría una retención de 5 segundos. Y nadie quiere esa retención a estas alturas de la competencia, menos el equipo amarillo que trata de buscar su primera victoria en la tarde de hoy con esta segunda del día. La campanada le da la oportunidad al hombre de la playita de Colón, Ricardo, que con mucha velocidad ya está en la parte superior. Vemos que toca también para cumplir con el reglamento y se dispone a bajar. Quien tiene la oportunidad de ayudar a sus competidores, es un competidor que todavía es de la fiebre amarilla, aunque esté vestido de azul, el agrónomo Efraín, que es el que les mantiene la línea de vida y les ayuda en el momento del enganche y desenganche. Ahora con la campanada, los amarillos llevan 3 y la oportunidad es para la actual campeona de calle 7, Moni Cali. Vamos a ver cómo le va a esta competidora, que también es muy buena en este tipo de pruebas. Ya está en la parte alta, ella no pisa, ella se monta al último aro. Obviamente eso le ayuda a poder alcanzar el pañuelo que se encuentra en la parte superior del muro y ya se encuentra descendiendo. Tiene que desengancharse, atravesar nuevamente el circuito para dar la cuarta campanada de la fiebre amarilla. Así lo hace y la oportunidad es para Patrick. Vamos a ver qué velocidad o cuánto tiempo le toma al escape amarillo cumplir con su campanada. Ahora recordemos, obviamente hay que resaltar el trabajo del equipo de seguridad y jueces, siempre manteniendo atento la línea de vida de los competidores para que si llegan a caer o resbalar, como a Patrick le pasó en alguna ocasión con una prueba muy similar, puedan mantenerse sin ningún tipo de temor porque su vida está bien resguardada gracias al equipo profesional de jueces que tenemos en Calle 7 de Panamá. Siguiente campanada amarilla, la oportunidad nuevamente para el colombiano Andrés Gil que lo hizo en 30 segundos en su primera pasada y obviamente si siguen a este ritmo se pueden llevar la victoria porque están siendo muy rápidos los del equipo amarillo cuando estamos ya llegando a la marca de los tres minutos en el conteo regresivo del reloj, Ramiro. Así de embargo continúa la competencia entonces el equipo amarillo con cinco campanadas en este momento va a tratar de hacerlo lo mejor posible para así superar el tiempo, realmente le están metiendo mucho ímpetu a la competencia, era muy difícil como bien lo mencionaba Jorge, va a estar muy reñido hasta el final, me parece que el equipo que gane será por la mínima, por muy poco, vamos a ver entonces cómo los amarillos logran sortear esta serie de obstáculos que tienen para tratar de ganar recordando que el equipo escarlata se llevó la primera competencia y entonces los amarillos que compiten en segunda posición en esta segunda del día están forzados por así decirlo en tratar de llevarse la competencia porque perder esta significaría tratar de ir a buscar el empate para forzar a un desempate, siempre se complica un tanto más, no es que es imposible, pero simplemente exige mucho más a los competidores en una última de desempate, vemos entonces al equipo amarillo con un Ricardo que está listo para bajar cuando quedan dos minutos de competencia, listo para tocar la campanada y parece que va bien el equipo amarillo, me parece que pueden conseguirlo con una muy buena técnica de trabajo, han metido mucha velocidad, mucho esfuerzo, también una buena técnica tratando de no enredarse como estaba pasando con Mónica y con la cuerda, esto le quitó un tanto de tiempo a Tiffany cuando estaba haciendo su función en el circuito y parece que a Mónica ahora le comienza a estorbar, pero ya vemos a la capitana del equipo amarillo que comienza a bajar entonces cada vez que veo una competencia en vertical con Mónica Lee, recuerdo aquella escalera donde bajaba como un gusanito, impresionante la reina china en esa competencia en particular, vemos entonces a Patrick que va a tener la oportunidad de subir para lograr la campanada número 10 y el competidor que viene a continuación será el encargado de marcar la distancia y así ver si el equipo amarillo puede ganar, me parece que es el colombiano Andrés Quil, cuando vamos y caballeros estamos en el último minuto de la competencia. Último minuto de la competencia y la del empate está en manos del ex capi amarillo, vamos a ver, atraviesa ya el circuito, empata y recordemos que él tiene que tomar el pañuelo, bajar para desengancharse y por lo menos empezar a atravesar el circuito para darle la victoria al equipo amarillo y esta es una competencia que Andrés Gil le debe traer recuerdos, una final de calle 7 de Ecuador fue muy similar con este tipo de estructuras y vamos a ver entonces el colombiano si logra darle la ventaja al equipo amarillo, se desengancha y con esta pasada el equipo amarillo se lleva los 200 puntos gracias a la velocidad que le imprimió Andrés Gil.